Brilla la estrella roja de la liberación Y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor Y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor Soy comunista El equipo de la noticia se trasladó al sector Quebrada Onda en Ocumare del Tui del Estado Miranda La razón, estuvo de visita el candidato de la oposición, Enrique Capriles Radonsky Veamos Enrique Capriles Radonsky, con su camino al progreso En Quebrada Onda, Nueva Cuba, esta fue la asistencia de quienes siguen a este candidato Capriles violando la constitución, presentó una casa en un acto confuso Donde se presentó como gobernador Esto simplemente es cumplir con la obligación que yo tengo como gobernador Que he tenido desde que llegué al Estado Yo lo que sí les quiero pedir Que cuando vayan a votar el 7 de octubre Piensen en el futuro Yo les dije, debe estar viendo Tantas cosas que dicen de mentiras por allí Aquí lo importante es resolver los problemas Sí señor, resolver los problemas Y eso es lo que yo le he demostrado al Estado Miranda Y que quiero que se haga en toda nuestra Venezuela ¿Cuánto tiempo tiene que concluir esta vivienda así? Dos años Ya dos años Y lo que falta es lo último Que es que le podamos terminar de echar el friso Y pintar Muchas gracias gobernador Y ya la construiste completa Bueno, es que todavía le faltan unos detalles No tengo piso en mi corredor Y todavía está sin frisar Pero bueno, para adelante y para allá Pero ya están allí Ya estoy viviendo en mi casa, gracias a Dios El material que te me dio Bueno, yo hice la casa Me ayudaron Y yo la hice Entonces me falta ya Es frisar Y me faltan como 8 planchas de cien Y echarle piso Este es tu cuarto Mira Permiso Ajá Lo único que faltaría aquí Es frisar y pintar Y ponerle Y ponerle su Las ventanas, ¿no? Claro, tiene reja, ¿no? Y yo la vi desde afuera Ajá Con su gorra tricolor También violando las normas del CNE Explicó su programa de vivienda Que dice ser de calidad Que uno pueda ver que la comunidad de Caicara Está construyendo su vivienda Como la construyeron ustedes Su vivienda bien construida Con calidad Con su columna Su vivienda de bloque Que esté frisada Pintada Con su baño Con su techo Con su piso Con sus dos cuartos Ese es el objetivo En el acto Les entregaron A algunos habitantes del sector Este cheque Llamado Tu resuelve Por 1500 bolívares Firmado por la gobernación Del estado Miranda Esto es para Echarle piso a mi corredor Que el piso es de tierra Y para frisar Mi fachada Para que No se le dan los huequitos Eso que Que quedan de los bloques Cuando se parten Porque hay Los animales Eso de los pájaros Lo hacen nido Sin embargo Nancy Fernández Habitante de Quebrada Onda Crítico La ejecución De este plan De vivienda ¿Te parece a ti Que es una vivienda digna Tú que vives aquí Que es tu vecino? Y compararlo con la tuya Bueno mi casa es aquella Que me la dio el gobernador Bueno el presidente Pero el gobernador Anteriormente Diosdado a cabello Este Y bueno mi casa Me la dieron completa Con techo Ventana Este Panorámica Mi casa fue completa Cerámica Todo Él viene ahorita Es porque viene Haciendo campaña Es porque Él había venido Para acá No Él ha venido Él vino una vez Cuando vino a entregar Las casas Bueno si es que Eso se le puede decir Casa Porque eso es un rancho Comparado con Con las que dio el gobierno Que lo dio mi hermana Hace cinco años Imagínate Y que casa Eso ni siquiera Está frisado Él tiene el corredor Porque la dueña De la casa Se la hizo Y más las otras Que no están terminadas Porque vino a hacer La propaganda Ahí Porque no fue La propaganda Más arriba Estas son las casas Que el candidato De la derecha Enrique Capriles Radonsky Promocionará Para su plan de gobierno Y el camino Que muestra A los venezolanos El gobierno bolivariano Trabaja indetenible Para ofrecer Calidad de vida A los venezolanos Mil quinientas Cuarenta y siete Viviendas Fueron entregadas En trece municipios Del estado Anzuategui Ciento veinte En el desarrollo Habitacional José Antonio Anzuategui Estamos aquí hoy Celebrando con nuestras Familias Con mis hijos La entrega De una vivienda Digna Para todos los venezolanos Represento Todas las madres Del mundo Que en algún momento Han necesitado Una ayuda Un apoyo La revolución Convierte a un pueblo En propietario Desde la pequeña Propiedad Pero vaya Uno dice pequeña Pero que grande Hay que ver Lo que significa Tener una vivienda Le estamos entregando La propiedad Individual Familiar Y la propiedad Colectiva De los apartamentos De los edificios La propiedad Social La propiedad Multifamiliar Hasta la fecha Se han entregado Un total De 6.197 viviendas Para cumplir Con las necesidades Del pueblo De Anzuategui Y así Va la revolución Devolviéndole al pueblo Lo que es del pueblo Por el pueblo Bolivariano Fueron entregadas Más de 236.957 Unidades habitacionales En nombre de todos Quiero darle Las gracias Por este gran sueño Que hoy es una realidad La gran misión Vivienda Venezuela Continúa avanzando En todo el país Entregando 1.607 Nuevos hogares Vardas 60 viviendas Mérida 331 viviendas Yeracuy 329 viviendas Sucre 420 viviendas Zulia 467 viviendas Eso solo ocurre En revolución Porque estamos En un país Realmente independiente Con un líder Que lo está conduciendo De manera acertada Y podemos disponer De nuestros recursos Para satisfacer Nuestras necesidades Amor por el pueblo Amor de corazón Y el comunista Siempre avanzando Luchando sin temor Y el comunista Siempre avanzando Luchando sin temor Soy comunista Siempre Luchando sin temor